¡Oh! 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 ¡Justice! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina. Se acicla la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, ángel, carros, motoras y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. A ti yo todo me mejore, no te me adores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las cartas de dos colores, para las mayores, para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres que nos pagan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina